Goran Chacha, el hijo del sol Se dice que hace muchos años el sol quiso reencarnar en una mujer chipcha Por esta razón, todas las mañanas, mujeres desnudas esperaban ser concebidas por el astro rey A través de sus rayos que surcaban e iluminaban el casicato muisca De otro lado, los indígenas chipchas se enteraron que el sol quería enviar específicamente sus rayos A una doncella del pueblo de Huachetá, Cundinamarca Quien habría de parir el fruto de esos rayos divinos Manteniendo el privilegio de seguir siendo virgen ante su pueblo En toda la región se conoció la noticia La cual fue acatada por las dos hijas doncellas del cacique de Huachetá Deseosas ambas que sucediese el milagro en una de ellas Razón por la cual, todos los días a la alborada Estas bellas mujeres salían de su bohío y subían a un cerro cercano a la tribu Para esperar la salida del sol por el oriente Ellas se acostaban desnudas frente al sol Esperando la bendición de ser fecundadas por sus rayos Cuenta la leyenda que una de las doncellas, hijas de Huachetá Apareció embarazada y al cabo de nueve meses Parió una esmeralda muy grande y brillante Acto seguido, esta princesa la tomó y la envolvió en blancos algodones La puso entre sus pechos durante varios días Hasta que por fin, la esmeralda se convirtió en un niño al que llamaron Goranchacha De quien se dice, era hijo del sol Cuando el cacique cumplió sus 24 años El hijo del sol se dedicó a recorrer el territorio chipcha Predicando las sabias enseñanzas de Bochica Hecho que lo llevó a convertirse en profeta En esa medida, Goranchacha era recibido como hijo del sol Y predicador religioso en las cortes que visitaba Como lo fueron las de Ramiriquí, Sogamoso y demás pueblos del altiplano cundiboyacense Cuando el hijo del sol tuvo conocimiento de los inhumanos castigos Que el cacique de Ramiriquí infligía a su pueblo Regresó a la entonces capital de los Aquis Le dio muerte a este cacique y asentó allí su corte Tomándose el poder por la fuerza Escogió los criados para su servicio Y entre ellos a un pregonero Un indígena con una gran cola Que se convirtió en la segunda persona más importante De ese naciente pueblo Goranchacha gobernó con un gran rigor Tenía estrictos castigos Aún para cosas muy leves Cambió en forma definitiva la capital de los Aquis La cual era inicialmente Ramiriquí por la de Unzaúa Se tiene conocimiento que él se transformó en un verdadero dictador El primero en esas tierras aborígenes El hijo del sol mandó construir en Unza Un templo para rendirle culto a su padre Para ello mandó traer piedras y columnas De los lugares más distantes de sus dominios Contaban los Unzas Que nunca pudieron ver las caras de quienes traían las piedras Debido a que generalmente Llegaban con ellas en las noches Goranchacha hacía venerar muy frecuentemente al sol En su templo de piedra Y cuentan las tradiciones Que hacía fiestas especiales Con procesiones desde el cercado de Quimuinza Hasta el templo del sol La procesión seguía un camino tapizado Con mantas finas y pintadas Duraba tres días de ida Tres días de oración Y tres días de regreso Un día El pregonero reunió a todos los Unzas En un lugar E hizo que Goranchacha Les hablara de la esclavitud Que tendrían en el futuro Pues vendría gente fuerte y feroz Que les habría de maltratar Y afligir con sujeciones y trabajos El gran Chacha se despidió de los Unzas Y les dijo que se iba Para no verlos padecer Y después de muchos años Volvería a verlos El saque entró al cercado Y desapareció de forma definitiva Pues nunca más lo vieron El pregonero con cola de león Delante de todos Estalló y se convirtió En humo hediondo Dando así La última despedida Y bien amigas y amigos Eso es todo de esta pequeña historia No olviden suscribirse a nuestro canal Y compartir este video Con todos sus amigos Para seguir mostrando Los tesoros de Boyacá Hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse a nuestro canal